Esto es la historia, es la historia de un lobo, de un lobo que tenía hambre, tenía hambre, no tenía comida, tenía hambre, pero tuvo que escoger. El lobo escogió entre comer y no, no comer, y el lobo escogió no comer. Escogió no comer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escogió no comer? Hola. Pues había un bosque, un bosque, un bosque, un bosque con árboles, árbol, 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 árbol. Y en el bosque había un lobo. Había un lobo que el lobo no había comido, tenía hambre, tenía mucha hambre. El lobo, el lobo, si no comía, se podía morir. Podía ser que se muriese si no comía. Pero había un camino. Había un camino en el bosque. Había un camino. Y estaba el lobo. El lobo estaba en el camino. Y por el camino venía un perro. Había un perro. Un perro venía por por el camino. Por el camino. Y el perro, el perro vio, vio al lobo. Y el perro vio que el lobo tenía hambre. Tenía hambre. Sí, sí. Y el perro, y el perro le dijo, le dijo, lobo, lobo, tú, tú no trabajas. Tú no trabajas por eso tienes hambre. Tienes hambre porque no trabajas. Yo, yo trabajo y me dan comida. Yo trabajo para un dueño, para una persona, un dueño. Yo trabajo para el dueño y el dueño me da comida. Si tú, si tú trabajases, también tendrías, tendrías comida, no tendrías hambre. Y el lobo, el lobo dijo, buena idea, buena idea, pero yo no tengo casa, no tengo casa, no tengo dueño, no. Y el perro, el perro dijo, ah, ven, 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 ven conmigo, vamos, vamos, juntos, vamos a mi casa. Y el lobo, y el perro fueron juntos, se fueron juntos. Y iban caminando, 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 y cuando caminaban, el lobo, el lobo vio, vio que el perro, el perro en el cuello, en el cuello, ¿no? En el cuello, tenía una línea, una línea, no tenía pelo, no tenía pelo, no tenía pelo aquí, había pelo y pelo. Y el lobo le preguntó, le preguntó, ¿por qué? ¿Qué te pasa en el cuello? En el cuello, ¿qué pasa? Y el perro, el perro dijo, por la noche, por la noche, por la noche, mi dueño me ata, me, me ata, me ata para que no me vaya, para que por la noche, no, no, me vaya, me ata, sí, sí. Pero te acostumbras. Al principio molesta, pero después no pasa nada, te acostumbras. Y el lobo, el lobo pensó, uff, mejor, mejor, mejor ser libre, ser libre y tener hambre, mejor, que ser esclavo, ser esclavo, no tener libertad, ¿no? Ser preso, ser preso, ser preso, pero comer, comer mucho. Y vosotros, vosotros, ¿qué creéis? ¿Creéis que es mejor comer mucho, no tener hambre? ¿O es mejor ser libre, ser libre, tener libertad, no ser preso, no ser esclavo? ¿Qué creéis? Decidlo, decidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, adiós. Venga, adiós.